Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a este video mundialista total Vamos a jugar el mundial de Qatar Con la Albi Celeste Con Argentina Juego primero con Argentina Y después con Uruguay Porque Argentina está Messi Y Messi es el mejor Y quiero jugar el mundial con Messi Quiero jugar con Messi Y voy a jugar con Messi Están todos los grupos como corresponde Portugal gana Uruguay, blablabla México, Polonia Y todos los primos mexicanos del Chavo del 8 Están todos Así que Está todo para que se juegue Va Muy bien gente No sabemos el grupo de memoria Todos lo sabemos Vamos a ver el partido de la formación Vamos a ver la que juega Argentina siempre A respecto a que se vea que es un favorito más o menos Lo vamos a ver en lo que es el detalle del partido O el siguiente partido Y vamos Con México Con los primos del Chavo Olocho, los hermanos del Chico y los domino de Don Ramón Y vamos con la clásica Argentina Fernando muy contento Y tenemos por delante Un gran partido Y tenemos por delante un gran partido Y ya mantiene vea Y vea Molina Y Rodríguez Un gran partido ¡No! 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 Amigos, tenía volumen muy bajo, tenía muy alto el volumen. No te picaba, papá. Perdón si me escucho, gente. Estaba terrible la base, amigo. ¡Que podrín! Ya casi me caí, el termo. El termo total. Me parece. ¡No, boludo! ¡Que viene el divu! ¡Que viene el divu! ¡Que viene el divu! ¡El toro! ¡Oh! ¡Ay, la otra! ¡Uy, Dios mío! ¡No, oportunidad perdida! ¡Nada, boludo! ¡Tres cambios, gente! ¡Vamos para el papi! ¡Se asoma y se rechora! ¡Uuuh! ¡Porque viene el pedido! ¡Argentina nomás! ¡Vamos arriba! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Bien partido! ¡Bien, bien, bien! ¡Era muy, pero muy importante no perder el primer partido ni empatarlo! ¡Era vital ganarlo! ¡Que vamos ahí con Polonia! ¡Tranqui! ¡Ahora con un empate ya no tenemos que subir a la clisificación octavos! ¡Y vamos con Polonia! ¡Con el Tito Lewandowski! ¡Que dijo que... ¡Levandowski ha dado mil acetas, Lewandowski! ¡Vamos arriba, Celeste y Blanca! ¡Vamos arriba, Argentina, viejo! Puse a Julián, al Papu Gómez y a Armani. Y dejé a... y puse a... Nahuel Molina y en medio de Montiel. Cuatro cambios me tiró partido. ¡Ay! ¡Molee! ¡Ay, no! ¡Falta! ¡Bueno, nos acabamos de salvar, amigo! ¡Aquí puede haber peligro! ¡No! ¡Quizá por acá encuentre la oportunidad! ¡El Papu! ¡Julián, no! ¡Julian! ¡Me sacó un poco! ¡No, Juli! ¡La sacó! ¡Le dios cambios, gente! ¡La dios juliales! ¡El Tito del Tito, que aprovecha aprecio dos cambios al mismo tiempo! Zieliński ¡De buena! ¡¡Moloooooo! ¡No, ven ahí! ¡Atento que va corta! Amigo empatamos 0-0 con Polonia Señoras y señores No hay nada asegurado Es la mierda Bajar con México, por lo menos Polonia ganó México No tenemos nada asegurado todavía No tenemos nada asegurado todavía Tenemos que ganar Una pila Una Es ahora Va a tirar el cinto, aquí va a peligro No, cabiste a probar Tiempo y espacio para meter el balón Aquí puede haber peligro ¡Los caro! ¡El brazo, mamá! ¡Los cariños jugados! ¡Los cariños jugados! ¡Los cariños jugados! ¡Curicocho! ¡Curicocho! ¡Se asoman y la ve clara! ¡Los cambios, gente! ¡Los cariños jugados! ¡Los cariños jugados! ¡Los dos queriendo quedarse con la posesión de balón! ¡Curio! ¡Oh! ¡Ale, Juliana! ¡Ese no puse! ¡Qué rica, Julio, hermano! ¡Enfermo el gol, Juliana! ¡Otro gol, mal resulta! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Sí, Messi! ¡MESI, MESI! ¡MESI! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Jolino! ¡Noi, no! ¡MESI! ¡MESI! ¡¿Pero así también?! ¡Se termine! ¡Argentina nomás, hijo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Tenemos que ver si primeros o segundos para que haya ganado México, boludo! Pasó Senegal Y Holanda En el primer grupo Inglaterra, Estados Unidos Pasamos primero, viejo Vamos arriba, papá Francia, Túnez Alemania, España Era obvio que no lo iba a pasar O sea, los dos eran pasados México y Croacia Mirá, mirá que es ese grupo 5 Suiza, 5 Brasil, 5 Serbia Portugal, Corea, Uruguay, afuera No, descansé Muy bien Ahora sí, gente Pasamos a los octavos del final Ah, que no vaya a tocar España, boludo Que no vaya a tocar España Por favor Túnez, gente, Túnez Y tenemos a Holanda en la próxima fase Alemania, Croacia Corea del Sur, Suiza Y para el otro lado Portugal, Brasil Bélgica, España Francia, Polonia Inglaterra, Senegal Estás al lado esto, gente Vamos contra Túnez Tenemos que pasar Es nuestra obligación Así que vamos arriba Ey Mufas afuera Vamos arriba, gente Tengo una mega rara No puse a Messi Porque está medio cansado Y si es necesario lo pongo Si no, no lo voy a poner a Messi No lo pongoongo крепado No, boludo No le entregar Crucio a Julián, gente Crucio a Julián Viene la pelota A ver qué puede conseguir con ella Es bueno ese, a ver el que termina El papu, el papu, el papu La roba el papu, la roba el papu No No, amigo, lo que acaba de sacar el tío El tío Martín El arquero ha dicho, a cantar otro lado Me enfermo No, Juli, no, Julián No, 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 está increíble, amigo Es el referente ideal al final de los 90 minutos con el partido igualado Se viene Dale, dale, por favor, por favor, una, una Este es buena Se asoman y la ve clara No Era buena la intención, pero les cortan el balón Es una falta comprometedora Lo va a molestar Ole, y se quita la marca No lo toco, no lo toco Ha marcado la falta Sacará alguna tarjeta Sí, Juli, Juli, Juli Ahora que tiene la pena que puede conseguir con ella No Ay, amigo, no me lo penales, yo me muero Este encuentro sigue empatado y ahora a los penales Ay, boludo Marito, te voy a preguntar el peor penal que pateaste en tu carrera Chicos, no voy a acordar, la final, la final de la recupa Vamos arriba, gente, dale, dale Messi, 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 Messi Lo ha pateado fenomenalmente bien Kericocho, kericocho, kericocho Kericocho, 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 kericocho No, no, no Lo ha pateado fenomenalmente bien El fin de No, el fin se pegaba al ángulo, boludo Al ángulo izquierdo Kericocho, kericocho, kericocho Kericocho, kericocho Vamos arriba, no va Vamos Bolíbol Vamos, vamos, vamos Atajate, Dibu Si, Dibu Si, Dibu 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 Vamos arriba, no va Vamos arriba, no va Si lo hacemos, ganamos Si lo hacemos, ganamos Si anote este gol, ganarán el partido ¡Gol! Argentina, no va Amigo, por qué dupliré tanto, boludo Por qué dupliré tanto, boludo Menos mal que pasamos Dale el torneo Si, pasó Aranda Pero por penales también ¿O no? Ah, no Si, por penales pasó Vamos nosotros Pasó Alemania Alemania y Suiza de este lado Uy, no, no No es Alemania de este lado, boludo Que ahora iba afuera Brasil Calla de la boca Pasó Bélgica Francia, obviamente Y Senegal y Dibu Bueno, gente, ahora sí Vamos con Holanda Partidazo, gente No podemos Gente, la formación de siempre, gente Menos morgués Cabo, que suena, miedo Mira lo que ha pasado Están reclamando compañía Mata Marca la fal de la revista Uy, ¿y eso? ¿Qué es la tarjeta? ¿Qué es la tarjeta? A ver, vos, polaco de miércoles Yo no te puedo creer Es buena, ¿eh? Saberé que termina ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No, amigo! ¡Mirad! ¡Mirad a Rodri! ¡Rodri! ¡Rebotó! ¡Corna, corna! ¡Va por el Ano! ¡Va por la Pugues, Fernal! ¡Va por el Pugues! ¡Va por el Pugues! ¡GOL! ¡Messi no va, carajo! ¡Golada, Fernal! ¡Qué bien, el Ano, hermano! ¡Los tenemos el primer gol del partido! ¡Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora! ¡Bien, bien! No lo está lesionado, boludo Tiro de esquina y ahora han sido rechazados por uno de los defensores Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo No pero Julián, si, 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 si Y ahí se viene a la contra Tienen que jugarlo en una posición inmejorable ¡TATATATATULI! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡VAMOS LOS MÁ CARAJO! ¡AMIOS QUE RICA! ¡GOOOOOL! ¡Y LE CAE OTRO GOL ESTE EQUIPO QUE NECECITE UNA CANASTA MAS GRAN! ¡JUGADA DESPERDICIADA! ¡ARGENTINA LOS MÁ CARAJO! ¡VAMOS! 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 ¡Estamos en serio! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡Estamos en serio! ¡Estamos en serio! ¡Que bien! ¡Que bien! Miren, toca Alemania ahora, gente. Ahora sí, ahora la verdad. ¡BÉXICA EN SEMI! ¡GANÓ PORTUGAL CON FRANCIA! ¡UY AMIGOS! ¡MIREN! ¡BÉXICA FRANCIA! ¡Y ARGENTINA ALLEMANIA! ¡NO! 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 ¡INCREÍBLE! 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 ¡VAMOS CON ALLEMANIA! ¡UY AMIGOS! ¡QUE PARTIDO AMIGOS! Te juro que este partido lo re esperaba. Quería que se juegue. Porque es un parque. Saqué a Lautaro, está en una semana lesionado. O sea, en una hipotética final. Podría estar Lautaro. Puse a Julián. No se puede. UUH! ¡PARA! 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 ¡Que es un saqueo, hermano! ¡PARA! ¡Acaga! ¡Acaga! Pueden en el palo, boludo. ¡NO CHELZOOOOOO! ¡NO! ¡NO! ¡NOOOO! ¡PALO! No puedo creer, quiero morir Finalito Se asoma, le la ve clara ¡No, rebote! ¡Garrá la tibú! ¡Ole! Y se quita la marca ¡Viva el remate! ¡Viva el remate! ¡Atento a que se ve! ¡No, no, 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 no! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ay, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero ¡Atento a que desde ahí le puede pegar! ¡Entra el zona de peligro! ¡Ah, me da una, me da una más, me da una más! ¡Este es buena! ¡No, qué preocupito que soy, gente! ¡El órbito pita el final del bandido! ¡Qué boludo, por qué me interesa un poco, que me quiero morir! ¡Perdón, gente! ¡Perdón! ¡Perdón, perdón! Los goles que re fueron goles clave, amigo Tenía que haberlos hechos Los de María en el primer tiempo y en el segundo Y ser campeón Y sí, el cofre en Alemania Bueno, vamos por el tercer puesto Vamos por el tercer puesto Vamos a morir a Argentina, viejo, dale, dale, dale Vamos a poder cerrar el segundo puesto Vamos por el tercer puesto Y le pega con un... ¡Puede cruzarla! ¡Es el segundo! ¡Perdón! ¡Perdón! Y por qué, boludo, me tiene, cabellito ¡Gol! 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 ¡Entretenido hasta ahora! ¡1 a 0 estamos! ¡Leo, Messi! Maneja las pelotas y se acerca al largo rival Gool Gool Que rica Papu Increíble Como el gol Papu Me quiero Papón Cala Cala Que patea el enano Lo ha pateado fenomenalmente Franco, 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 Franco Lo ha pateado fenomenalmente bien Es un peligro Mirá Nico El arquero convencido que iba al otro lado Cricoccio, Cricoccio Cricoccio, Cricoccio Cricoccio, Cricoccio, Cricoccio Cricoccio, Armani nomás, Armani nomás Lo ha tapado Espectacular Es Juli, dale Juli Es Juli Nico, Cricoccio, Cricoccio, Cricoccio Armani nomás Armani Armani Especacular Sí, Nico Ay, Nico No, le pegó al clave Sí, sí, sí Franco, 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 Franco Lo ha pateado fenomenalmente bien El Papu El Papu Si anoté este gol ganará en el partido Ni quiero imaginar la presión que está viviendo Amigo, ¿ustedes ven estas cosas? O solamente soy yo que alucina con estas cosas Yo soy tan pelotudo Yo soy tan pelotudo de pegarle dos penales en el mismo partido Fenomenalmente bien Cricoccio, Cricoccio Cricoccio, Cricoccio Cricoccio, Cricoccio Cricoccio, Armani, carajo Ganábamos nomás Tercero, carajo Ven, Armani Tres penales de atajo a Armani Para lo que dice que Armani no es de selección Armani se lesiona, hermano No solamente le cae el juego del campeonato a Racing Sino que también le ataja al final de partida Bueno amigos, hasta acá llegamos Muchas gracias Será hasta dentro de muy poco tiempo Ahora si gente Vamos a saber que salió campeón Salió campeón Francia Francia ganó en el mundial Me quiero morir Pero bueno gente Espero que les haya gustado Dejen un buen like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Y les prometo que va a haber revancha con Argentina en el mundial Y esta vez lo vamos a ganar